Son los instantes en que un pequeño de 6 años es embestido por un acúster. El menor fue arrastrado 30 metros. Su madre, Magna Cuenta Quiñones, podía contener el llanto al ver el cadáver de su hijo en la pista. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el pequeño llega a una esquina de la avenida Humboldt, en el distrito Gregorio Albaracín, en Tacna. Cruza la vía. Al ver que una combi de color celeste se detiene para dejar un pasajero, corre y no se percata que otra unidad venía a gran velocidad. Este carro, dice, estaba bien despacio, el otro carro, la ha ganado, ahí le estaba correteando. El otro carro ha pasado y esto no ha visto al niño que ha pasado. Están correteando los dos. Ajá, los dos están correteando. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron al chofer y lo trasladaron a la comisaría del sector. El fiscal precisó que la víctima había salido de su domicilio a comprar panty, que la madre no se explica por qué cruzó la pista. Lo que la mamá nos ha referido es que mandó a su pequeño de seis años a comprar a la tienda. Pero la tienda está ubicada a unas casas de la suya y no tiene necesidad de cruzar la pista porque está en una esquina. Por eso la mamá refiere que no se explica cómo el niño ha estado en la pista ni cómo ha podido ser, pues, este, interceptado por ese vehículo. Con las evidencias del video, Aduvire Ortega será acusado por el presunto delito de homicidio culposo.